Y ahora visitamos a Sascha Lewandowski, otro entrenador llegado de categorías inferiores, pero que se asienta con confortable seguridad en el banco del Leverkusen, actualmente segundo. Tiene 41 años y desde hace 25 es técnico, pero eso da igual. Para la Bundesliga es un novato. ¿Lo toman en serio inmediatamente o también le ha ocurrido que le confundan con algún recogepelotas? Bueno, no es tan exagerado, pero sí que es verdad que una parte de los medios no me prestan tanta atención como a los técnicos que fueron jugadores profesionales o internacionales. Porque lo que no puede ser, pues no puede ser. En general, entre especialistas, yo ya tenía buena reputación. Pero entre ser técnico y trabajar en la Bundesliga, hay a veces diferencias. Y eso que Sascha Lewandowski tuvo a los mejores docentes, los niños. Durante 25 años fue entrenador de promesas, entre otros equipos también en el Leverkusen. Hasta que junto al exjugador Sami Hippie pasó entrenador interino y el éxito les permitió seguir en el cargo. Völa, director deportivo, y el manager Holzheuser encontraron en este dúo una solución. Cito a Volkan Holzheuser. Si le hubiéramos dejado solo frente a la plantilla, lo hubieran despellejado. Explíquenos por qué ocurre eso en el fútbol profesional. No sé si hubiera sido así. Hay equipos como el Friburgo o el Maguncia, donde todo ha salido muy bien con entrenadores como yo mismo, provenientes de los juveniles. Pero el Leverkusen es otra cosa. Si sales el sábado del vestuario de los sub-19 y el domingo te metes en el de los profesionales, puedes tener delante, fue mi caso, a René Adler, Michael Ballack, Stefan Kisling y Simon Rolfes, que lo primero que hacen es examinarte con ojo crítico. Pero tras la primera sesión de entrenamiento, la primera charla, el primer análisis en vídeo, puede creerme que todo va muy rápidamente y precisamente alguien como Michael Ballack es uno de los primeros que se compromete y que colabora cuando ve que uno sabe lo que hace. Aquí tuvimos seis semanas a Michael Ballack que a mí me encantaron y me enseñaron personalmente mucho. Fueron muy interesantes. Son jugadores que pueden ser muy leales independientemente de lo que uno haya conseguido a lo largo de su carrera. La exestrella finlandesa y el exentrenador de juveniles han gestado un equipo que no solo sabe jugar bien, sino que cosecha victorias. La clave es la mentalización, darlo todo para el triunfo. Y los triunfos sonríen a Sami y Sasha. ¿Cómo es una jornada de partido habitual? ¿Quién decide la alineación? ¿Quién se la explica al equipo? ¿Quién les arenga? ¿Quién de los dos hace qué? Las decisiones las tomamos a medias, aunque a veces tengamos visiones muy distintas. Pero nos ponemos de acuerdo y ninguno hasta ahora se ha sentido frustrado. Yo suelo presentar al equipo contrario, sus puntos débiles y fuertes, lo que hay que vigilar, por dónde entrarle, por ejemplo, qué espacios deja en la cancha. También doy la charla a los jugadores el día del partido, en el hotel. Sami tiene más presencia durante los minutos antes del partido, en el vestuario. Yo ahí paso conscientemente a un segundo plano. Es una división del trabajo que elegimos desde un principio y que me parece muy razonable. ¿Por qué? Yo soy entrenador, conozco perfectamente el oficio y puedo transmitir muy bien en las charlas lo que sea, resumirlo de manera gráfica y clara. Pero cuando en el vestuario se trata de dar las últimas consignas para el partido, ahí no hay que perderse en grandes historias. Es más el efecto motivador que tengas. Y ahí Sami, creo yo, ejerce una influencia muy buena que sería estúpido no utilizar. ¿Cómo se compenetran tras ocho meses de intenso trabajo en dúo? Sí, todos los días aprendemos algo el uno del otro. Simplemente queremos que sea así, pero sin exagerar. Tampoco pretendemos aparecer como gemelos siameses.